El proyecto Dunas surge después del huracán María para la restauración de las dunas de arena que se encuentran en la zona norte específicamente dentro de la hacienda y que fueron afectadas por este huracán durante el 2017. El proyecto surge luego del 2018 y a principios de 2019 se comienza con el contacto con las comunidades. No es hasta que tenemos ese contacto con la comunidad y con Paranaturaleza que entonces comenzamos la restauración de campo. El tener ese sistema de dunas en un estado saludable es lo que ayuda a que la erosión no sea tan grave. Este proyecto es un mantenimiento de ese sistema de defensa natural, lo que se conoce como una infraestructura verde. Hoy estamos aquí en la hacienda La Esperanza en Manatí con los chicos del taller y pudimos visitar la playa. ¿Por qué la playa? Porque queríamos enseñarles, queríamos darles un poquito de información sobre las dunas y todo lo que pasa cuando las tenemos o no las tenemos. En un lugar en específico aquí en la hacienda fue destruida completamente la duna en un área que era como una desembocadura podemos decir. Y nosotros les dijimos, ok chicos, aquí no hay ahora mismo dunas. ¿Qué pasa si no hay dunas? Vienen vientos, inundaciones, afectan la vegetación, los animales, la comunidad. ¿Qué hacemos? Buscamos diferentes maneras de cómo arreglarlo. Y eso hicimos. Pusimos, hicimos nuestras propias tablitas de madera, las pintamos con pintura. Fueron los más creativos que pudieron ser. Y luego las llevamos, las pusimos para así poder preservar nuestras áreas naturales. Gracias. 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 Gracias.